Información en los días recientes en torno a unas supuestas tarjetas prepagadas de la tienda Soriana. Esta empresa se ha deslindado de la entrega de tarjetas prepagadas a través de un comunicado que le voy a compartir en unos instantes. Pero antes, este testimonio de una persona a la que, bueno, pues llegaron hasta su puerta hace algunos meses, le pidieron una copia de su credencial de lector, le prometieron una tarjeta a cambio, se tardaron, pasaron las semanas y finalmente se la dieron un día antes de la selección. Pero le dijeron, oye, va, si la cambias rapidito, tienes máximo dos días. Y bueno, pues, ¿de dónde era esa tienda? En fin, que nos lo cuente ella, que nos ha pedido no dar su nombre, porque desde luego quienes le entregaron la tarjeta saben dónde vive y pues está preocupada, digamos, de compartir su identidad. Así que simplemente te saludo y te digo hola, buenas tardes y gracias por tu confianza y por compartir este testimonio. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, pues, platícanos, ¿cómo estuvo esto? ¿Cuándo llegaron por primera vez a tu casa? ¿Qué fue lo que te pidieron, qué te dijeron? Hace como unos tres meses o un poquito antes me dijeron, préstanos tu copia del IFE para darte una ayuda, una despensa. No sabemos si ganan la candidata o si ganan, pues ya se te dará algo. Ya pasó el tiempo y el mero día del fin de semana de las elecciones me llevaron una tarjetita de Soriana. Me dijeron al otro día en la tarde, ve, tienes dos días para que lo puedas hacer tus compras. Pero nada más, el requisito es que salgas a votar. No me dijeron por qué, nada más, que salgan a votar. Eso fue todo. Sí. Este, pero sí hay otras personas, otro señor que me comentó que, entonces, ¿cuánto fue el dono? Pues creo que 100 pesos. Ah, y usted dice, no, pero yo tengo una de 500 por seis meses cada mes, pero es una en banco. Entonces van a ser seis meses, 500 pesos. Bueno, pero a ti, a ti te dieron una tarjeta con cuánto? Nada más de 100 pesos. Ajá. Ajá. Y te dijeron que tenías dos días para cambiarla y que el único requisito es que fueras a votar. O sea, tenías que acudir a la tienda y mostrar tu dedito de que habías votado. No, 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 nada, 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 nada más que fuera yo ya después de votar, ya que la hiciera válida en una tienda, en una tienda soriana. Pero yo fui a la tienda que me quedaba cerca, pero estaba muy lleno, mucha gente. ¿Qué? Pues tenían como desde las 10 hasta las 7 de la noche, otras personas de las, me decían que desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana salieron, entonces. ¿Pues cómo y la tienda no cierra? Ya no pude comprar nada yo. ¿Pero cómo a la 1 de la mañana? Pues la tienda no cierra. Pues ese día, yo creo que no sé si fue sábado o domingo, pero sí me comentaron que salieron a la 1 de la mañana. Pero tú, tú estuviste, a ver, nada más para precisar, estuviste en esta tienda que está, es en Zaragoza, ¿no? Muy cerquita, en los límites de Nesa. Sí, claro. Sí. Bueno, y estaba lleno, lleno. Muy lleno, muy lleno, yo, o sea, ni en lleno ni me formé, porque realmente ya ni había cosas y estaba muy, este, ya había cosas, cosas y muchísima fila y entonces, pues, mejor decidí irme ya. Las otras personas que estaban ahí, estaba tan lleno, casi saqueando la tienda, ¿viéraban también tarjetas? Los carros llenos, llenos. ¿Llevaban esas mismas tarjetas? Todas llevaban tarjetas, todas llevaban esas tarjetas. Yo le pregunté a la cajera, oiga, ¿y cuándo, hasta cuándo? Me dijeron que dos días. Pues pregúntenle un ticket de los que van saliendo ahí, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene fecha de cambiarla? Pero, pues, ya mejor me fui. ¿Y dónde tú vives, por ahí de tus vecinos, les entregaron también? A los que, pocos que conozco, sí. Pero, interesante, les decían, tienen que ir a votar, pero no les planteaban de, no les hablaban de ningún partido en específico. No, 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 nada más dijeron el requisito es que vayan a votar. Ajá. ¿Por qué, de acuerdo a los testimonios que he recabado, lo que pasa es que no mucha gente se anima a compartir el testimonio, pero señalaban a un partido en particular, en tu caso nadie? Cuando me dieron a mí, me pidieron la copia del libro, fue del PRI. Eran personas del PRI. ¿Cómo lo sabes? Ajá. ¿Cómo sabes? Ah, sí, porque... ¿Se identificaron como integrantes del partido? No, por las vecinas que fueron, no, pero andaban siempre con estas señoras de, pues, no sé, una Martango, ¿no? Otras señoras que salen ahí en pancarta. Martango, es la candidata del PRI al gobierno municipal de Nesa. De Nesa, ajá. Que por cierto, perdió, ganó la izquierda en el Zahualcóyepi. Sí. Este, bueno, acudiste entonces, no, ya ni te pudiste formar de tanta gente, y entonces luego, ¿qué hiciste con tu tarjeta? ¿Ya no te sirvió? No, después ya me fui a otra tienda que está muy lejana, por el sur, entonces allá sí, pero allá no había nada de gente. En el distrito se ve que nadie tenía tarjetas de él. No había nadie de gente después de dos días, y no me dijeron nada, así pude comprar 100 pesos de tus cosas pequeñas, ¿no? Ajá. Pues te agradezco mucho tu testimonio. Ok. Gracias. Bye. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.